La idea de estas transmisiones es dar otra perspectiva de diferentes medios artísticos porque a mí me preguntan mucho, ¿vale la pena estudiar cine? Es lo que siempre me dicen, ¿vale la pena estudiar cine? ¿Vale la pena cómo es el mercado? ¿A qué me voy a dedicar? Y bueno, no solo en el cine, el arte en general es como una... Creo que es una inquietud que tienen mucho los jóvenes y las jóvenes que van a escoger una carrera y no saben qué hacer con su vida si es una decisión que les va a cambiar el futuro totalmente pero bueno, es un poco la idea de este espacio y primero que nada, César, yo te he presentado un par de veces pero me gustaría que tú nos hablaras un poco más de ti que nos dijeras quién eres, a qué te dedicas y demás Ok, sí, pues como dices, me dedico a pintar Yo pues desde niño, desde niño me gustaba o sea, era algo que me interesaba ya sabes, como cualquier niño de hoy en día dibujar Dragon Ball, Spider-Man, cómics, cosas así Sí Y poco a poco, digo, cuando vas creciendo en la secundaria, en la prepa vas empezando a conocer un poquito más de, digamos la historia del arte, ¿no? Otras cosas que se han hecho fuera, digamos o de dónde vienen, ¿no? Realmente todas estas cosas que te gustaban a ti, ¿no? O sea, justo todo, por ejemplo, los cómics, digo pues obviamente parten de algo, ¿no? De toda esta historia de narración visual por ejemplo, la pintura del renacimiento, etc. Entonces, metiéndome más a eso empecé a encontrar algo que me llamaba la atención para dedicarme a... Y lo que dices de la profesionalización el campo laboral, todo eso pues sí es difícil Realmente esto, o sea, yo lo veía con mis compañeros de la escuela y todo esto O sea, esta carrera sí es de gente que de plano le apasiona demasiado esto y que sabe que no hay otra forma de vivir, ¿no? Por ejemplo, o sea no te ves haciendo otra cosa yo no me veo trabajando en una oficina o en un trabajo diferente a lo que hago, ¿no? En realidad mi forma de ser desde adolescente, joven siempre ha sido como digamos, como que aquí me sentía cómodo entonces, digo, no me veía en otra cosa y... por supuesto es difícil o sea, es un campo laboral que sí, no es así como un abogado un doctor que termina la carrera que de todas maneras son complicadas pero sabemos que hay un mercado laboral para ese tipo de carreras acá lo hay o sea, por supuesto que hay un por ejemplo, un mercado que compra pintura pero lo difícil es tener como la calidad suficiente para entrar a ese mercado o sea, tener como una obra que ya digan ah, ok, esto los coleccionistas van a arriesgar a adquirir o las galerías se van a interesar en vender tu trabajo y eso puede tomar tiempo, ¿no? o sea, en que uno desarrolle este, su técnica sus temas, etcétera o una propuesta para que a los compradores les sea atractivo entonces, ahí es es aguantar un buen rato ¿no? o sea, si toma, pues no sé unos 10, 15 años digo, obviamente hay pintores a los que les ha tomado 3, 4 años digamos ejemplos internacionales conocemos Bastian, ¿no? en 2, 3 años se volvió así muy, muy famoso y muy relevante o Jenny Saville o sea, hay pintores que eso despegan rapidísimo pero no es el caso común o sea, realmente que un pintor tenga un trabajo maduro generalmente te digo, lleva 10, 15 años en los que pues tienes que ver la manera de sobrevivir afortunadamente digo, yo creo que en el cine es lo mismo pues muchos de los directores digo, ustedes lo saben se dedican a hacer producciones comerciales televisión cosas que son un poquito más inmediatas generan ingresos o fotografía cosas así en pintura es lo mismo o sea se puede hacer ilustración se puede dar clases se pueden pintar murales o sea hay como un mercado digamos o por ejemplo hay varios que hacen copias a mí me tocó pintar un par de Van Gogh por ejemplo que hay una señora que haría un Van Gogh para su sala bueno, yo le hacía la copia cosas así que pues ahora sí que uno tiene la habilidad lo puede hacer y eso le permite a uno sobrevivir te digo todos estos años que en realidad lo que está haciendo es solidificar como su propuesta para que entonces sea atractivo al mercado y una vez que ingresa uno al mercado ya es mucho más más cómoda la situación económica pero lo que sí es que es mucho más trabajo porque también es eso la gente cree que ah no, pues ya que ya que me vaya bien ya voy a ya le voy a voy a poder descansar y voy a poder este pintar mis cuadros bien a gusto no, al contrario o sea, ya que entras al mercado es mucha más presión exigencia ajá, presión y demanda te demanda mucho más trabajo entonces también que esperen eso alguien que entra a esto como para pasársela así tranquilo y dicen no, yo voy a estar pintando mis cuadros y bueno digo, es una idea que creo que poca gente puede llegar a tener de los que realmente quieren entrar a esto pero puede ser que por ahí alguien tenga esa ilusión y no, no al contrario cuando ya empiezas a tener como cierta solvencia económica dentro de esto es porque estás trabajando 10 veces más nada más eso ¿podrías platicarnos un poco precisamente de tu caso particular de tu experiencia en cuanto a dónde estudiaste y cómo fue la parte de terminas la carrera y ahora qué hago ok yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas ahora Facultad de Artes y Diseño de NUNAM entré ahí en el 2002 la carrera pues dura cuatro años salí en el 2006 este la carrera híjole la formación en Artes es rara porque existe como o sea tú sabes en el arte siempre hay como un balance entre lo técnico y lo creativo digamos o sí entre lo teórico y lo práctico o algo así no sé cómo decirlo pero digamos en la escuela no se dedican tanto al menos en esta en App y en Esmeralda yo creo que mucho menos en formarte técnicamente es decir no te dan clases de dibujo anatómico no te dan clases de técnicas de pintura o sea por ejemplo hay taller de pintura sí pero el taller de pintura es entras al taller llevas tus lienzos tus materiales y ponte a pintar y a ver qué te sale porque a la hora de darte una enseñanza mucho más metodológica o más rígida hay algunos maestros que sienten que pues van a limitar lo creativo ¿no? entonces casi casi es como suéltate y pues ahí como tú puedas ¿no? eso tiene de repente una ventaja que es eso que que si te preocupas más por desarrollar lo creativo por desarrollar los temas por desarrollar lo simbólico del trabajo y no tanto lo técnico aunque el problema es que si lo tienes ciertas carencias por ejemplo yo voy arrastrando que me dedico a la pintura figurativa pues si hay unas carencias de estudio anatómico ¿no? o sea si hay partes de la anatomía que me cuestan mucho trabajo y que yo veo en otros pintores que si tuvieron como una formación más tradicional más académica que ellos resuelven muy fácilmente ¿no? pero a veces yo en esos pintores noto que que caen como en una fórmula o en en una forma de trabajar como muy académica que ya se están repitiendo mucho su su metodología y y les falta como adentrarse un poquito más en 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 lo temático yo siento que a mí mi formación me ha permitido este eso pues entrar o cada vez más profundizar en en las partes temáticas aunque las carencias este técnicas ahí las voy como intentando resolver este estudiando por mi cuenta ¿no? pero bueno eso un poco sobre sobre la escuela y saliendo la la cosa de de encontrar a ver ¿cuál era la pregunta? ¿como del campo laboral? ¿o de qué seguimos? sí ¿cómo es la parte de salgo salgo de la escuela y ahora ¿qué hago? porque esa es la el el problema digamos que mucha gente se enfrenta dice bueno ya sé pintar ya sé dibujar en el mejor de los casos pueden decir que ya lo saben hacer y bueno ¿y luego qué? claro sí cuando cuando sales de la escuela obviamente o sea la escuela como que te arropa mucho y cuando sales tal vez te sientes un poco desprotegido nosotros era nosotros porque yo formé parte de un grupo que en ese entonces se llamaba Santo Cacomixle que éramos un colectivo de pintores que nos conocimos en la preparatoria en la preparatoria nos interesaba esto de la pintura el arte y muchos de nosotros estudiamos en la ENAP tres o cuatro estudiamos en la ENAP y éramos bueno algunos otros se dedicaron a otra cosa pero formamos como parte del colectivo entonces la ventaja de nosotros es que desde que estábamos en la escuela pues nos empezamos a mover mucho en el medio es decir en buscar exposiciones en hacer contactos en conocer gente ya de mayor trayectoria tanto otros artistas como críticos o gente de galerías cosas así entonces eso nos permitió que cuando terminamos la escuela pues no nos sentimos como tan tan así en el vacío sino que ya teníamos como cierta experiencia de cómo se hacía una exposición cómo colgar un cuadro porque eso pasa o sea tú la primera vez que haces una exposición en un café o algo así pues no sabes yo me acuerdo la primera vez que expuse no llevaba ni clavos ni martillo o sea con eso te digo yo llegué con mis cuadros y bueno el café me dijo bueno pues cuélgalos y yo no traigo cómo colgarlos y obviamente después había que había que cargar con herramienta para montar una exposición pero son cosas que pues pues obviamente tienes que ir aprendiendo y mientras más rápido tengas esas experiencias o más pronto en la carrera pues te van a te van a ir ayudando y bueno lo que sí recuerdo muy bien es que cuando terminé la carrera sí yo esperaba que hubiera así como 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 que iba a encontrar rápido una galería y que iba a empezar a vender mis pinturas en algo más profesional y me iba a ir súper bien o iba a conseguir becas y premios y todo esto ¿no? y luego luego terminando la carrera fue lo que empecé a hacer o sea buscar mandar mis cuadros a los concursos a las becas convocatorias mandar carpetas a a galerías como ya de venta y a lugares como culturales también a centros culturales y nadie me hizo caso ¿no? así nadie me peló o sea de plano mis carpetas las tiraban a la basura este en los concursos nunca me seleccionaban en fin yo yo hasta entré como en una pues sí un cierto eh forma de crisis digo yo no no nunca he sido de esas personas que me pegan muy duro estos golpes pero sí fue como híjole pues no sé si si realmente esto es lo que no sé si esto es mi camino no sé si si este es como lo que lo que yo debería estar haciendo me equivoqué o debía haber estudiado otra cosa o pues ahora sí que uno se cuestiona eso porque no ve resultados pero como que dije bueno pues tal vez lo que pasa es que mi trabajo no sea tan bueno ¿no? y lo que necesite es como mejorarlo o sea mejorar la calidad y eso pues me encerré un par de años a pintar como locos o sea a darle a darle a estudiar y a trabajar muchísimo a corregir eh muchas cosas que yo veía como defectos en mi en mi pintura y lo que te puedo decir es que que no hubo un momento en el que yo sintiera que que las cosas se resolvían sino que fueron pasando poco a poco ¿no? o sea un año me seleccionaron para un concurso luego en otro año alguien me habló para una galería una exposición este en otro año alguien no sé hizo una publicación en una revista sobre su trabajo luego empecé a vender por aquí un cuadro otro cuadro por allá te digo yo yo al principio dependí mucho de trabajos de ilustración dar clases hacer este encargos cosas así y poco a poco también te digo eso pues obviamente te va dando práctica ¿no? sí y hasta que poco a poco te digo fui encontrando como como que mi trabajo ya tenía cierta o más bien la calidad suficiente como para ser presentado en una galería ya más más profesional este o de venta y bueno de concursos convocatorias todo eso ya empecé a empezaron más bien a escoger mi trabajo ¿no? pero te digo fue poco a poco y creo que sí lo importante nada más fue como no abandonarlo porque sí mucha gente con la de la que con la que yo estudié pues sí lo dejó en el camino ¿no? que no veía los resultados y pues se metió a trabajar de repente en otra cosa igual puede ser algo algo este que tuviera que ver con el arte como las clases o por ejemplo venta de materiales ¿no? o sea de repente gente que empezó a meterse como en el negocio de fabricación de materiales de óleos de bastidores cosas así pues por ahí siguieron ¿no? y está bastante bien pero sí la cosa es que si uno se quiere como dedicar realmente a la pintura pues es nada más no abandonarla ¿no? porque pues sí si es un poco lento y si es un es algo difícil no sé si eso contesta tu pregunta sí que es un poco como casi todo lo que hacemos ¿no? que a veces no vemos el resultado inmediato y queremos dejarlo porque creemos que no es no no nos va a dar nada porque creemos que como no al día siguiente no nos hicimos famosos o famosas pues ya ya valió ¿no? es lo que creo que se piensa mucho y la gran desventaja de ese pensamiento es que se dejan las cosas y la ventaja que tienen los que no siguen ese pensamiento los que no se aferran a eso es que si las hacen y suceden las cosas y las cosas siguen pasando ¿no? pero en ese en ese trayecto debe haber sacrificios ¿no? bueno eso es lo que me parece que sucede en todo sobre todo en el arte más que en otras disciplinas pero en el arte pasa mucho sí creo que es cosa de 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 la meta que uno tiene porque o sea si uno quiere vivir de esto o sea en realidad mira yo yo me acuerdo cuando empezaba mi idea era poder pintar o sea decir bueno tengo el ingreso suficiente para poder pintar ¿no? y te puedo decir que ni siquiera sé cuándo pasó eso porque siempre tuve o sea realmente siempre tuve ingresos para poder pintar y no dejarlo y no dedicarme a otra cosa pero nunca tuve esa meta como de ser famoso o meta de de que mi trabajo este se expusiera en el extranjero o sea realmente y mira fíjate que cada vez me interesa menos eso o sea ahora digo que estoy como ya alejado de la ciudad de México y pues cada vez realmente me interesa menos estar como dentro del mundo del arte o sea no sé cómo decirlo ni siquiera creo que tengo clara la idea pero como que hay cosas que ya no me gustan por ejemplo eso lo de los concursos las becas a veces uno como que tiene que entrar en en el molde de de ciertas cosas que los concursos esperan de los pintores o de los artistas mencionabas algo de las becas del ponca ¿no? por ejemplo yo aspiraba mucho a tener una beca del ponca porque para mí era así como como que lo veía como el gran logro ¿no? de los artistas en México y cuando yo veía que todo el mundo le daban una beca y a mí no yo decía bueno ¿por qué no? o sea no me están reconociendo ¿no? ¿qué pasa? y después cuando me dieron una beca de esas este estuvo bien pero también no me resolvió la vida ni fue o sea me la dieron ya también como muy grande en mi o sea ya digamos a los 28 29 años cuando yo ya era como solvente o sea yo decía es que esa beca me hubiera funcionado al principio ¿no? cuando tenía 22 cuando tenía 21 que realmente tenía mucha necesidad económica ya a los 28 ya tenía pues eso ya iba agarrando como cierto cierto ritmo y estuvo bien esa beca digo no estoy diciendo que sean malas pero pero sí más bien lo que pasó fue que no me cambió la vida ¿no? fue como bueno fue un estímulo un estímulo extra cayó dinero extra que por ejemplo me permitió viajar o cosas así este para ver pintura pero no fue que me haya cambiado así completamente la vida ¿no? sino que pues yo ya iba encaminado este pero también yo siento que que muchas veces uno por estar buscando esas becas o esos concursos uno va como entrando te digo como en cierto molde o querer participar en cierta forma de hacer las cosas y uno deja de de buscar lo que realmente le interesa ¿no? o sí de hacer la pintura que uno realmente quiere hacer eso puede pasar también con el mercado ¿no? y uno dice bueno es que esta línea de trabajo se está vendiendo entonces pues pueda seguir haciendo esos mismos cuadros ¿no? porque esos funcionan y ahí uno pues ya está dejando de ser creativo se está limitando demasiado entonces yo siento que eso le pasa mucho a los pintores que ya son reconocidos digo no quiero hablar mal de grandes pintores pero por ejemplo a mí ahora que falleció Manuel Felguerés pues a mí tenía muchísimos años que la pintura de Manuel Felguerés sinceramente ya no me emocionaba cuando hace muchos años vi un cuadro de Felguerés una exposición yo creo que en el 2006 o 2005 en el Arzobispado y luego viajé a Zacatecas al museo pues a su museo de arte abstracto y me emocionaba mucho su pintura pero después fue como 20 años de ver lo mismo ¿no? o sea y fue como pues ya no me emociona o sea estoy viendo la misma o Rafael Coronel ¿no? igual la primera vez que vi un cuadro de Rafael Coronel o la exposición de Bellas Artes fue como wow increíble pero después fue como pues es el mismo cuadro una y otra vez ¿no? y ese creo que es el riesgo del mercado que entras y pues ya no puedes hacer otra cosa que no sea lo que la gente ya te reconoce porque pues entonces ya no se va a vender y digo creo que eso eso es limitarse entonces yo cada vez estoy como un poquito más desanimado de estar como tan metido o querer pertenecer al mundo del arte y ahorita afortunadamente con lo de YouTube o sea YouTube me ha ha funcionado como un ingreso extra o sea tengo mis clases de pintura ahorita bueno con lo de la pandemia pues se cancelaron pero digamos tengo mis alumnos tengo las clases de YouTube que no me toman demasiado tiempo pero me dan me generan un ingreso constante y eso pues se permite ya como hacer las cosas que yo quiero sin presionarme tanto por por entrar ¿no? como en esta cosa del mundo del arte entonces también yo estoy ya no sé ya es creo que otra etapa ¿no? donde ya tienes tu peso fijo o garantizado y ya puedes como también darte chance de empezar a hacer otras cosas que esa parte de YouTube es muy interesante porque siento que apenas como que se está palpando un poco la parte del arte en YouTube pero antes de pasar a eso nos bueno tienen una pregunta para ti Hikari pregunta bueno dice César dices que te encerraste un par de años para mejorar tu trabajo qué tipo de cosas hiciste podrías mencionar cómo era tu rutina en aquellos días ok sí bueno en ese entonces lo que sí recuerdo mucho de ese periodo es que empecé a meditar o sea entré como a estudiar meditación así como en serio entonces era como algo algo fijo que hacía constantemente en ese momento eso me ayudó bastante también como aclarar la mente era meditación así budista ahora ya no lo hago o sea ya me de plano sí lo dejé yo creo que en algún momento tal vez lo retome pero pero sí en ese momento lo asistía y cómo cómo dijo eso ya tiene como 12 años que pasó eso del encierro entonces déjame recordar lo que sí es que tenía como una una o sea básicamente un horario o sea puse un cronograma o sea de los días que pintaba los días que iba a leer los días que iba a meditar o sea sí tuve un cronograma y lo iba siguiendo y cosas que quería resolver bueno por ejemplo había dudas es que digo en pintura hay como ciertas técnicas que uno sabe que artistas de la antigüedad utilizaban ¿no? por ejemplo las grisallas o las veladuras o sea son como términos técnicos de pintura pero yo no sabía cómo se hacían entonces por ejemplo una cosa fue como explorar cómo se hacían las veladuras entonces uno pues ya había internet afortunadamente porque cuando yo estudié la carrera empezaba apenas el internet así como como masivamente digo 2002 ya había obviamente internet pero no era como tan común a mí me tocaba ir a cafés internet y cosas así yo no tenía internet en mi casa y y este en la escuela sí me tocó mucho de ir a la biblioteca leer pero ya saliendo digo en el 2008 que fue esta etapa de del encerrón pues estudiar mucho leyendo ahora sí que sí me metí a internet a investigar a las páginas de por ejemplo Winsor & Newton tenía una una página de de materiales entonces me puse a leer sobre pigmentos sobre técnicas cosas así y fui entendiendo cómo funcionaba esta esta cosa de 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 las veladuras digo porque obviamente es como teórico práctico entonces iba leyendo sobre pigmentos iba leyendo sobre barnices veladuras cosas así y después pues obviamente las tenía que ir practicando la pintura es un es una cosa muy lenta porque pues tú pones una capa de pintura y se tarda tres cuatro días en secar y luego ya le puedes dar otra no entonces este como que ir viendo esos cambios es un proceso lento pero pero la cosa es eso la meditación creo que me ayudó a estar como muy atento a qué pasaba no si daba una capa de verde bueno estaba yo muy atento a a qué era lo que pasaba con ese verde no y luego si le daba una capa de gris qué pasaba y eso eso creo que fue parte de de resolver esas cosas técnicas luego te digo lo de la anatomía dije bueno pues tengo broncas en la anatomía yo las notaba y varias personas también me hacían notar oye eso es cerrar esa pierna esta mano está chueca cosas así y entonces pues qué toca bueno pues meterte a estudiar anatomía que no no hay más que ponerte a dibujar modelos no huesos o sea entender cómo es la estructura de del cuerpo cosas así digo en internet hay muchísimos materiales ahora afortunadamente con con youtube por ejemplo si uno quiere estudiar anatomía hay videos de autopsias o sea uno puede entrar a ver este clases de medicina de anatomía donde explican perfectamente cómo los músculos o sea pero están ahí abriendo la no no se llaman autopsias perdón no sé cómo se llaman este bueno estas este cirugía o sí bueno estas clases de anatomía con 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 cadáveres no este sí no creo que sí la llaman autopsia no importa pero pero bueno o sea están todas estas este hay modelos 3D del cuerpo humano en fin ahora es muy fácil no este realmente tener acceso a todo eso y y ahora sí que el uno es el único que se pone pretextos para no aprender esas cosas no otro problema que tenía por ejemplo era perspectiva pues a mí en la escuela nunca me estudiaron no me enseñaron perspectiva ahora te digo querer estudiar de perspectiva es muy fácil abres internet buscas perspectiva y están ahí todos los manuales todos los videos todas las clases de de arquitectos de gente que sabe muchísimo de eso de teoría de color etcétera entonces pues siempre he intentado como continuar llenando como esos esos huecos de carencias para que se vaya viendo en el trabajo pero también la cosa con con el 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 salto que dio mi trabajo con ese encerrón en realidad fue de práctica o sea sí ayudó mucho leer ayudó mucho practicar este estas cosas como metodológicamente no paso por paso pero en realidad creo que lo que funcionó fue pintar mucho porque en serio estuve encerrado pintando 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 o sea no sé cuántos cuadros pintaba al año pero 50 100 cuadros al año digo cosas pequeñas pero pero yo sí siempre he creído que que para avanzar y aprender es mejor la cantidad que la calidad ok llega un momento en que en que la calidad es importante por ejemplo yo ahorita sí ya no ya no pinto a destajo sino que ya cuando pinto me tomo mi tiempo a que las cosas estén bien hechas ¿no? pero en ese momento creo que lo que me ayudó fue hacer mucho 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 y es como me acuerdo mucho de este ejemplo de los Beatles que decían bueno pues ¿cómo nos hicimos los Beatles? bueno pues porque estuvimos no me acuerdo cuánto tiempo pero ponle un año en Hamburgo tocando 12 horas diarias porque era en un bar y era así tocar, 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 tocar y obviamente eso nos dio la práctica suficiente para regresar a Inglaterra y ser los Beatles entonces es lo que necesitas o sea ese empuje es nada más encerrarte a practicar 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 como obsesionado algo y obviamente lo dominas tarde o temprano digo por ejemplo en mi video me imagino edición ¿no? o sea ¿cómo aprendes a editar? pues editando ahora sigue metiéndote a recortar video sí sí que algo que me una frase que me gusta mucho es más vale que exista a que sea perfecto y creo que eso es importante para lo que sea sobre todo para las personas que nos dedicamos a algo tan extraño como es el arte pero y bueno tú lo confirmas ¿no? más vale que exista que sea perfecto y esa parte eso que dijiste me gustó mucho que en esos casos importa más la cantidad que la calidad porque normalmente me ha pasado a mí que digo no es que quiero hacer una cosa al año pero que sea perfecta y hago eso una cosa al año pero es una cosa al año yo preferiría hacer diez claro y este fíjate que platicaba con un amigo sobre eso ahorita justo lo que más me tengo en la cabeza es cómo se hace un gran cuadro o sea cómo los pintores han hecho esas obras maestras ¿no? o sea cómo se cómo se pintó el Guernica ¿no? cómo se pinta no sé uno de esos cuadros y creo que una cosa importante es que no son perfectos justo o sea las obras maestras o sea el grito de Edouard Moon o sea los cuadros de Van Gogh no son perfectos están llenos de errores o sea o sea digo hasta cuadros que parecen así perfectos de Vermeer que yo me puse un tiempo a copiar cuadros de Vermeer ya cuando se estás copiando así empiezas a notar que las perspectivas de repente están desfasadas o sea tienen errores este que no se ven y que no importan ¿no? pero no son perfectos entonces creo que si una parte del artista es lograr despreocuparse porque querer que algo sea perfecto y más bien enfocarse en que sea auténtico porque cuando uno se preocupa en que sea perfecto uno nada más se va va a lograr mira mi maestro de pintura tenía una frase decía la perfección técnica únicamente lleva a una cosa a perfección técnica o sea si tú buscas ser perfecto lo único que vas a lograr es ser perfecto pero no vas a hacer nada o sea lo importante no es exacto que sea perfecto digo las grandes obras están llenas de igual tú que haces análisis de cine sabes que las grandes películas tienen desperfectos ahora con mi novia vimos Evangelion y yo le decía es que Evangelion está todo lleno de cosas que o sea de desperfectos de errores en la trama errores en dibujos ¿por qué? porque le hicieron así rápido y sin pensar pero salieron las cosas que tenían que salir y a veces eso es lo importante uno no no se puede dar cuenta pero sí exacto querer tomarse el tiempo hacer las cosas con perfección pues va a terminar rigidizando y ya no salió claro y sí 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 eso es justo lo que lo que yo pienso también garlic toast bread pregunta ¿qué consejo tienes para una persona de un país que se me fue la pregunta ¿qué consejo tienes para una persona de un país que segrega el arte como una carrera de segunda? este bueno híjole es que no sé no sé no sé cómo contestar eso en el sentido de que no sé si está hablando específicamente de México u otro país pero en México tenemos esa situación también en el que por ejemplo pues el fútbol es más importante que el arte definitivamente nunca va a ver los mismos espectadores en un estadio que en un ballet ¿no? por ejemplo pero pero la cosa es que el público que le interesa el arte siempre existe y siempre está interesado en el arte y no creo que en los países o sea no sé o sea yo entiendo que por ejemplo los europeos si tienen una relación como un poquito más es que no sé cómo decirlo no sé no sé si sea más relevante en sus vidas la pintura por ejemplo pero yo me acuerdo no me acuerdo dónde leí eso que tal vez fue en Ibargüengoyte o alguien pero comentaba que que conocía como a alguien europeo y él era no era Ibargüengoyte porque era un pintor pero bueno el chiste es que era un pintor y que siempre que veía a esta persona europea le preguntó cómo va la pintura cómo van los cuadros entonces era raro porque ningún mexicano me preguntaba nunca sobre mi pintura siempre pero el europeo siempre preguntaba cómo va la pintura y es chistoso porque yo las personas que he conocido europeas italianos franceses húngaros belgas o sea gente que he conocido amigos de la familia o sea no que tengan que ver con el arte sino gente que conoces así por los círculos sociales de repente siempre me preguntan oye cómo va la pintura cómo vas con tu trabajo se me hace bien raro porque son ellos los que siempre preguntan sí supongo que ahí hay como un interés en Europa sí me imagino que hay mucho más interés por la pintura por los museos por lo que está pasando aunque habría que ver tengo un amigo que es de Florencia me decía por ejemplo el problema de Florencia es que a la gente le importa el renacimiento pero no le interesa nada más ok no es como aquí en Mérida aquí en Yucatán a la gente le interesa a los mayas pero no le interesa la pintura contemporánea yucateca o sea la gente aquí viene a buscar cosas del pasado no el presente entonces te digo no sé qué decir si hubiera o sea lo que no sé es si hay un lugar más óptimo para dedicarse a la pintura ahora hay 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 internet o sea realmente el público está ahí o sea mi trabajo lo ve gente de Japón gente de España gente de de otros lados de Italia no sé no solamente la gente de México aunque sí mi público principal es mexicano bueno no es el único y otra algo algo quería decir sobre eso que otra de las bueno más bien una de las ventajas que uno tiene en México para para pintar es que la vida es un poco más barata o sea yo sé que en México la situación económica no es favorable no es óptima pero no sabemos lo que es pagar una renta en Nueva York o en París o sea en Nueva York un departamento de dos por dos metros cuesta treinta mil pesos o sea esas ciudades ya son imposibles o sea cómo vas a desarrollar y eso yo lo he leído desde hace quince o sea yo hace quince años tenía como la esperanza la ilusión la idea de irme a Nueva York por ejemplo a trabajar a pintar porque pues eso te decía todo el mundo es que tú en México en México no puedes estar tienes que estar en París o en Nueva York o en una de estas capitales del arte y yo pensaba que ese era como el ideal y yo lo que leía de la gente que vivía en Nueva York decían es que tengo que tener tres trabajos para poder sobrevivir y pintar los domingos entonces realmente pues ahí no puedes desarrollar una obra tienes tanta presión por sobrevivir que realmente no te da tiempo y no sé creo que sea muy óptimo el querer estar en esas ciudades entonces una sí de las ventajas de vivir en uno de estos países México Colombia Perú Argentina vamos es que uno puede sobrevivir con menos o uno está más acostumbrado tal vez a la carencia o la vida no es tan cara y este y bueno pues eso te puede permitir subsistir con un poquito menos y poder enfocarte en tu trabajo y tener tiempo para desarrollarlo no sé si eso le ayude como 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 consejo a esta persona Lau nos pregunta bueno te pregunta a ti ¿cuáles son tus pintores clásicos y modernos favoritos? ok bueno pero de clásicos pues Caravaggio Vermeer Andrea del Sarto son como unos de los que siempre han sido de mis favoritos digo es que es que son pues lugares comunes porque pues en la pintura realmente sí son los más emocionantes ¿no? Rembrandt Velázquez pues el mismo Goya a mí me gusta mucho Duchamp por ejemplo esos de los clásicos y pintores bueno de Sargent por Sargent es un pintor que me gusta Andersorn ya son un poquito más modernos de principios del siglo XX fíjate que no soy mucho de los pintores vanguardistas o sea como que sí mi tradición es un poco más académica hasta eso y de pintores más modernos me gusta mucho Howard Hodgkin es un pintor de mis favoritos es un pintor inglés Jennifer Barlett es otra que me gusta mucho Alex Kanewski me encanta este Alex Kanewski aunque la cosa con Alex Kanewski es que también ya hay como muchos imitadores como que tiene un estilo que es muy pegador y lo copian mucho no encontré mi carpeta pero estaba este Hurvin Anderson también me gusta Lee Song Song es un pintor chino que también contemporáneo que me gusta o sea es que no solo me gustan sino que estoy utilizando como punto de partida para mi trabajo o sea ya no es que es que también digo a veces no sé cómo decir eso pero en pintura uno a veces se siente culpable porque se roba mucho de las influencias por ejemplo hablando de Alex Kanewski evidentemente para mí es clarísimo que él sale de Lucian Freud y de Antonio López o sea como que él agarró Antonio López agarró Lucian Freud los mezcló y salió lo que él hace y lo que él hace ya no tiene nada que ver con estos dos ya es algo propio es algo auténtico y es increíble entonces de repente a mí me da un poquito como que no quiero decir que Lee Song Song me gusta mucho porque van a ver inmediatamente que ahí están mis cuadros entonces que mis cuadros tienen mucho que ver con eso porque sí estoy así muy muy este influenciado por su trabajo digo por principalmente uno dos cuadros de él o dos cuadros de él lo que ahora hace lo más nuevo de él ya no me gusta tanto pero pero sus primeros cuadros sí me encantaban o sea lo vi en alguno de estos libros de vitamina P que se llaman de pintura y de ahí ya los lo he seguido pero en realidad sí más bien como que aspiro a llegar a pintar algo como lo que él hace es algo creo que es algo casi inevitable ¿no? la parte de terminar imitando es decir al final el arte es imitación ¿no? y es inevitable que tu trabajo se parezca al de alguien más y a mí me pasa bueno perdón que hable de mí pero no 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 a mí me pasa que bueno al principio sobre todo me decían te pareces mucho a tal youtuber editas como tal youtuber pero es que es inevitable no hay forma de escapar de esa parte de la influencia y yo hice un trabajo que se trata de como Quentin Tarantino roba de todos los directores que le gusta y hace toda una masa extraña y ya es auténtico y esa es la parte padre ¿no? el usar lo que ya existe y convertirlo en algo más sí 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 este pues de eso se trata sí y yo yo estoy o sea no no tengo ningún problema con eso o sea yo tengo claro ese cuadro que me encanta de este pintor y lo tengo ahí pegado en la pared y lo veo todos los días y quiero llegar hasta a pintar algo así pero sí de repente digo ay mejor que la gente lo descubra por ellos mismos porque si yo le estando diciendo voy a decir uy no ya vimos no claro claro sí a quién quiere copiar esa parte de regresando un poco a lo que lo que te mencionaba sobre YouTube tú subes contenido un poco más es decir es que hay youtubers de arte como el más famoso en español sería Antonio García Villarán no sé si lo conozcas bueno ¿te interesaría abordar o abordar ese tipo de contenido el contenido más no sé cómo cómo decirlo más de youtuber sí sí el formato el formato youtuber ¿no? este no realmente mi mi forma de ser no da para eso ¿no? o sea como que creo que sí hay que ser extrovertido y como muy no sé o sea yo cuando grabo videos así en que salgo yo en la cámara siempre salgo todo rígido y tieso y no 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 tengo yo me imagino que eso también es práctica y lo vas lo vas desarrollando lo vas logrando pero yo no tengo esa facilidad de comunicación que tienen este Pussy Villarán o esta Ter o ¿cómo se llama? el que hace estos videos de música también Jaime Altozano ah Jaime Altozano ajá como que ellos tienen como un formato muy similar justo son españoles este y no como que no pero mira por ejemplo en cocina o sea si tú ves videos de cocina o sea igual hay el video del que cocina y gritan ¿no? y de hola amigos no sé qué vamos a ver cómo se hace un huevo estrellado y hay otros videos y hay otros videos que son como ASMR del huevo estrellado y no hay palabras no hay nada es solamente ver cómo hacen el huevo yo aspiro más a ese tipo de youtuber ok ok de silencioso y sí porque he visto algunos de tus videos no es un contenido que yo siga porque pues yo yo no yo ya no pinto antes si me gustaba ahora ya no pero sí es un poco más eres mucho más pasivo en la interacción con el público ¿no? sí sí yo siento que que es o sea luego me hay un me escriben los comentarios los comentarios de youtube siempre son geniales me escribieron una vez uno de oye este ¿qué me puso? ¿podría ser más divertido? ¿más entretenido? ya me aburriste bueno pues es que mi contenido no es para entretenerte o sea mi contenido es informativo o sea esto es como leer un libro ¿no? o sea yo te estoy dando la información y pues ni modo disculpa que sea no sea llamativo pero pues no me voy a poner a gritar aquí pero este ir paso a paso y es raro porque mira yo creo que público para youtube hay de todo o sea para todos más bien o sea si uno hace un tipo de video como Antonio Villarán sí va a ser atractivo para un público mayor tal vez este y para cierto tipo de público que lo siguen a él que no van no son o sea yo eso sí vi o sea su público no es mi público o sea definitivamente mi público es completamente diferente o sea habrá un porcentaje pequeño que coincide en los dos canales siempre hay pero en realidad yo he visto que mi público es otro es completamente diferente mi público casi todo es gente mayor de 60 años ah ok o sea es gente que le gusta eso o sea que los videos son muy tranquilos muy calmados no quieren a alguien que les venga a gritonear tienen toda la calma del mundo porque están aprendiendo a pintar o sea sabes entonces ellos son ellos son mi público y pues no sé ahora sí que ellos me encontraron y yo pues voy a continuar haciendo el contenido que les gusta no lo sé claro uno quisiera bueno es que es eso por ejemplo yo Villarán pues yo lo había visto desde hace muchos años o sea antes de que fuera youtuber cuando él intentaba hacer tutoriales de youtube o sea él empezó eso como haciendo clases de dibujo y cosas así y como que no eran muy exitosos sus videos y cuando encontró como este formato más de youtuber pues sí creció muchísimo pero también lo mismo que decíamos del mercado del arte es eso yo tengo un poco también la ventaja de que todavía puedo hacer lo que yo quiero en youtube o sea puedo de repente hacer un video de tres horas platicando sobre un tema así de un libro o puedo este no sé hacer un video sobre un tubo de pintura no sé o sea al final como no tengo un público este tan grande que me siga o un formato que la gente ya espere este todavía puedo hacer como lo que yo quiera pero si yo quisiera crecer como ese nivel de tener ya millones de seguidores pues sí creo que tendría que yo hacer un formato ya como muy estándar y ahora sí que seguirle a lo que sé que pega ¿no? entonces pero esa es la misma cosa o sea quiero sacrificar lo que yo quiero hacer en youtube o sea yo realmente parte del youtube es yo hago lo que yo quiero hacer o sea lo que a mí me interesa compartir lo comparto ¿no? y es como algo personal entonces tampoco quisiera que se volviera como en un trabajo de de ah pues ahora tengo que hacer esto porque es lo que quiere la gente ¿no? y claro podría ser este un contenido pues sí más atractivo más vivaracho más hasta más polémico ¿no? así de ponerme a pelear con otros youtubers o no sé porque eso de eso vive el youtube siempre ¿no? sí pero realmente no me interesa o sea el youtube digo lo utilizo como un ingreso extra me funciona me ha funcionado mucho en realidad o sea me ha ayudado mucho no lo menosprecio ni nada en realidad a mí lo que me interesa es mi pintura y creo que lo que voy a empezar a hacer ahora en youtube porque siempre digo me imagino que a ti también te pasa de que siempre estás como pensando ahora que vas a hacer con youtube o ya vas a cambiar o bueno ahora que tú estás menos en youtube y veo que ahora estás en otras plataformas también por me imagino que lo de derechos de autor y todo eso que vi que te bloqueaban los últimos análisis y todo eso este bueno pues uno siempre está pensando ¿qué va a hacer ahora? creo que lo que quiero hacer ahora es como un tipo videoblog de mi trabajo es como a ver estoy pintando esto y estoy reflexionando sobre estas cosas mientras estoy pintando y compartir eso ¿no? y pues que le interese a quien le tenga que interesar pues bienvenidos ¿no? pero ahora sí que no me interesa mucho este crecer alocadamente porque te digo me va a atar eso a tener que hacer contenido yo mismo veo a Villarán y digo pobrecito o sea debe estar así ya angustiado porque cada semana tiene que sacar un video nuevo de de algo que de repente ya no sabes ni de qué hablar ¿no? sí sí eventualmente te quedas sin sin temas sí exacto hay una película hay una pregunta que a Lau le gusta hacer mucho que es ¿cuál es tu museo favorito en México y en el mundo? ok del mundo yo creo que debe haber dos bueno o sea el Met de Nueva York es así increíble ahí hay de todo o sea también es como muy cómodo porque o sea vas a un lugar y ahí ves desde egipcios hasta el siglo XXI o sea hay de todo de todo de todo en el Met entonces el Met creo que es un museo increíble creo que es mi favorito la vez que fui a Nueva York creo que pasé cuatro días en el Met o sea sí fui casi casi al Met o sea digo visité otros museos pero pero sí regresaba al Met al Met al Met tienen también unos cuadros increíbles o sea afortunadamente digo Velázquez que tienen ahí el el Andrá del Sarto que tienen ahí los cuadros que tienen ahí son realmente increíbles entonces de repente ya no necesitas hasta viajar tanto ¿no? y la otra este ay no me acuerdo cómo se llama creo que la Villa Borghese en Roma donde están los Caraballos es también increíble o sea es un lugar que pues porque están los Caraballos es que es eso o sea más bien más que el museo pues es es que ahí están esos cuadros ¿no? entonces creo que son mis mis favoritos en hay hay un elemento en tu bueno regresando un poco a tu a tu trabajo a propósito de lo que nos pregunta ¿a dónde estaba esta pregunta? bueno antes de pasar a eso vamos a Garlic Toast Bread pregunta ¿qué opinas de Bob Ross? ok Bob Ross pues es que ahora yo ya me estoy convirtiendo en un tipo de Bob Ross Región 4 o en una cosa así no no este digo con todo el respeto que merece Bob Ross pues obviamente es una figura que no digo yo no me puedo comparar evidentemente con el impacto que tuvo él porque yo empecé a pintar por Bob Ross o sea yo yo dibujaba y hacía mis cosas pero pues así me me interesaba el dibujo los colores o sea las acuarelas cosas así pero cuando yo vi a Bob Ross en la televisión a los 8 años me cambió o sea fue así como esto es increíble o sea fue magia o sea ve como me emociono todavía o sea si fue me cambió la vida o sea yo así le pedí a mi mamá que me comprar unos soles porque yo quería hacer lo que hacía Bob Ross ya tengo mis paisajes o sea de de montañas y pinos ¿no? porque en realidad yo si pinto pues es gracias a Bob Ross y a mí lo que me ha escrito luego gente es como eso me han dicho pues gracias a ti empecé a pintar o gracias a tus videos me han dado ganas de aventarme a hacer esto porque a mí me gustaba dibujar pero ahora sé que puedo empezar a pintar entonces en ese sentido creo que te digo me siento como parte de compartir una tradición con Bob Ross digo sin compararme obviamente con él en ese sentido pero creo que su 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 importancia es eso pues compartirte la pasión por algo y pues invitarte a a intentar hacerlo ¿no? sí sí eso era lo era lo bonito yo creo que todas las personas que estamos aquí lo llegamos a ver en algún momento de nuestras vidas y ya quisiera cualquiera tener ese ese impacto ¿no? porque puede ser que se le critique a algunos bueno a lo mejor su técnica el trabajo en general que él hacía pero lo que nadie le quita es el impacto que tuvo y eso es lo lo principal creo yo sí vamos o sea es que si tienes 20 minutos para pintar un cuadro o sea créeme o sea yo veo lo que hace Bob Ross y es increíble o sea para mí me sigue volando la cabeza cómo puede lograr eso en 20 minutos porque yo me tardo dos meses en hacer un cuadro ¿no? o sea no se puede el problema que yo siempre he visto con Bob Ross es que lo hace ver más fácil de lo que en realidad es ok o sea no sé si te venda como la falsa ilusión pero tú lo ves y dices ah voy a comprar mis oleos y me va a salir así no pues no o sea es puro batidillo ¿no? entonces eso es el riesgo un poco de ver a pintar a alguien así entonces yo en mi canal al menos he intentado en algunos videos no en todos pero sí como hacer un paso a paso mucho más este guiado así decir mira vas a tener yo sé que vas a tener esta dificultad porque también como he tenido alumnos en vivo los alumnos siempre tienen las mismas dificultades ¿no? de que el óleo no le seca de que ya hicieron batidillo o sea entonces te puedes adelantar a eso decir oye yo sé que va a pasar esto y que se va a hacer batidillo no te preocupes ¿cómo lo podemos solucionar? bueno con esto y esto y esto pero sí este ir llevando al estudiante un poquito más paso a paso sin aventarte a pintar un cuadro así que que veas en dos patadas cómo se hace porque pues eso lleva muchos años de práctica ¿no? y dominar eso pues es muy difícil pero bueno eso de Borros y bueno ya encontré la pregunta que nos hacían respecto a tu trabajo es pregunta Gaboma ¿por qué está esta constante de los animales en tu en tu pintura? este no sé cómo explicar los intereses que uno tiene temáticos o sea no sé por qué me interesan los animales mi hermano es biólogo entonces yo aunque nunca consideré estudiar bueno sí en la prepa alguna vez consideré estudiar biología o sea es un tema que me ha interesado siempre mi hermano sí es más apasionado de la biología y que él sí estudió biología se dedica a eso este pero pues siempre los animales han tenido como un impacto en lo que me interesa o sea en las lecturas en ver documentales de animales en estudiar biología leer cosas de biología este y al final temáticamente me interesan porque siempre me me cuestiono como dónde estamos nosotros parados entre nosotros como seres humanos y como animales o sea como qué parte nos divide qué parte nos vincula a ellos este no qué parte tenemos todavía nosotros de animal nosotros mismos y qué parte de plano es como muy ajena a ellos y por qué ellos son maravillosos porque no son como nosotros o sea son como preguntas que 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 he estado desarrollando digo con el mismo trabajo que he hecho me han surgido esas esas cuestiones no y que me he intentado como profundizar un poquito más al respecto y pues de ahí van ese interés hacia los animales pero los animales siempre están en eso en relación a nosotros o sea a cómo a nuestra parte animal básicamente a qué parte es nosotros animal y qué parte es pues humana has visto esta película muy bueno no tan famosa que se llama Koyaniskatsi sí sí porque yo veo ahorita estábamos viendo unas pinturas en la pantalla y creo que se nota mucho o bueno no sé si sea así de verdad pero yo creo que tiene mucha influencia de esa película Koyaniskatsi mira esa película no puedo decir que me haya influenciado así o sea así tan tan grave bueno no sí directamente o no sé porque la vi una vez la vi en la preparatoria o sea la vi hace 25 años y ahí se quedó lo que sí el soundtrack o sea el soundtrack de Philip Glass es algo así que sigo escuchando así mucho para trabajar por ejemplo pero no estas imágenes de industrialización y todo eso creo que ya son como lugares un poquito o sea no solo de Koyaniskatsi sino que ya se han visto por ejemplo el fotógrafo András Burski o sea hay otros hay como otras personas que que lo hacen y al final en realidad esa serie es que esa serie parte más de Lee Song Song o sea si tú buscaras la pintura de este chino que se llama Lee Song Song te digo L-I y luego Song como canción S-O-N-G S-O-N-G digo porque veo que estás ahí en internet entonces puedes buscar así Lee Song Song vas a ver su pintura y vas a ver que tiene más que ver esta serie con el trabajo de él y tiene que ver esto con que yo quería que mi pintura se viera más moderna porque de repente mi gusto por la pintura clásica ha hecho que que mi trabajo se vea muy clásico o sea con la iluminación del barroco con elementos del barroco con técnicas y muy clásicas entonces como que yo sentía que se veía muy atemporal como se dice así intempestiva o sea como fuera de fuera de lugar y de tiempo digo yo sé que el posmodernismo si tiene que ver con eso que usaron mucho eso de retomar el arte clásico pero yo quería que mi pintura se viera un poquito más fresca más contemporánea entonces partí de te digo de ver la imagen de este los cuadros de este pintor chino para para desarrollar esta serie ya de elementos como en repetición ¿no? las vacas los conciertos las maquiladoras ¿qué era esto? como elementos saturados pero te digo estaba pensando más como en la imagen contemporánea en esto como como la idea que es es que que era imposible que un pintor del renacimiento o del barroco imaginara o visualizara ¿no? este te digo es eso porque un pintor del renacimiento y del barroco no podía imaginar estas composiciones tan saturadas de elementos porque simplemente la vida no era así ¿no? y nosotros bueno tú vas al metro de la ciudad de México un día y es lo que ves ¿no? las ciudades son esas aglomeraciones de cosas entras a un supermercado y ves todo lleno de productos ¿no? te digo sentí que esa era una forma de pintar algo más actual más contemporáneo que era algo que un pintor antiguo no podía vislumbrar ni imaginar pero te digo tiene que ver más con con la pintura de este de este pintor que con Coyenis Ok ya para ir cerrando un poquito hay un en México hay un problema en cuanto al cine de exhibición no hay muchos espacios para 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 que la gente joven y las producciones independientes exhiban su trabajo en salas hay pocas salas que 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 permiten la exhibición de cortometrajes independientes o largometrajes independientes esto en cuanto a esto es en cuanto al cine en en pintura y demás ¿cómo son los los espacios para exhibir en las galerías? ¿hay espacios o no los hay y qué tan fácil es o no exhibir en una galería? Claro mira yo creo que que lo mismo que en todas las artes afortunadamente tenemos dos foros alternativos o sea tío nosotros cuando empezamos expusimos en el circo volador en cafeterías en bibliotecas de universidades o sea eran foros que nadie buscaba o sea bueno sí realmente los pintores no les interesaba en el en el tianguis del chopo tuvimos una exposición así de plano así entre la ropa y todo colgamos nuestros cuadros ¿no? este entonces lo mismo en el cine o sea yo me imagino que que es lo que hacen los cineastas ¿no? o sea ponen un proyector unas sillas y presentan sus ciclos de cine este pues como cine club más alternativo ¿no? o sea yo sé que son cosas como sí claro uno espera uno quisiera por supuesto estar en la cineteca o en el IMAX de Perisur ¿no? pero en la pintura es igual lo importante yo siento es que la gente vea tu trabajo o sea en serio nosotros exponíamos en los lugares así menos esperado tuvimos una exposición en un panteón o sea en serio era el panteón de Xochimilco colgamos los cuadros ahí para Día de Muertos por ejemplo y había gente había público toda la gente que va el 2 de noviembre al panteón de Xochimilco imagínate había una exposición sobre la muerte eso esa la organizó la ENAP pero pero digo el chiste es que vaya viendo la gente tu trabajo sí claro entrar a tener una exposición en el MOAC o en el MUNAL o en Bellas Artes pues obviamente sí va a tomar va a ser muy difícil y va tal vez va a llegar va a llegar en algún momento donde ya tenga unos 90 años y sea un pintor realmente relevante y que digan bueno pues hay que hacerle ahora sí una exposición a esta cuando te la hagan ya no te va a importar pero por ejemplo yo ahorita no me atrevería a exponer por ejemplo en Bellas Artes pues digo bueno qué falta de respeto no o sea qué voy a exponer ahí no tengo no tengo una obra sólida como para presentar algo ahí este ahora aquí en pintura tenemos ventajas que son los concursos que te decía cuesta un poquito de trabajo entrar pero cuando uno es más joven o sea cuando uno tiene 20 21 años que empieza y uno quisiera estar en esas exposiciones pues me cuesta trabajo pero ya por ejemplo yo ahorita que tengo 37 años también ya no estoy tan chico llamando las cosas a los concursos y si se quedan entonces para mí ahorita es una buena plataforma porque sí ya expuesto en el Museo Tamayo en el Munal en el Museo Pedro Coronel o sea en espacios que si ya son muy bonitos o sea si ya son como una sala de cine porque ya tienen buena iluminación o un espacio adecuado pero es la única forma que tenemos entonces pues hay que andarle buscando esas cosas pero te digo no perder o no menospreciar los foros alternativos porque en serio yo he visto cuadros o obras maravillosas en departamentos así que de plano es así como pues hay un departamento colgamos una exposición ahí sacamos los muebles y vengan a ver la expo y son increíbles esas exposiciones entonces lo importante es pues mostrar como decíamos la calidad y la cantidad aquí lo importante es que se vea algo o sea no importa dónde lo importante es que se vea y poco a poco va a llegar el espacio adecuado no este mira pues muchos pintores se murieron sin colgar sus cuadros en un museo y no pasó nada o sea creo que eso no es importante o sea al final cuando uno es joven cree que eso es a lo que uno aspira que le hagan una exposición grande yo me acuerdo mucho lo que yo quería era que hubiera un catálogo de mi trabajo no porque si es que yo quiero un catálogo donde tengo un libro donde la gente vea mis cuadros pues ahora lo veo y digo pues es que eso la gente va a tener el libro y lo va a tener ahí botado en su librero no ni lo va a ver o sea yo prefiero que la gente vea mis cuadros en internet en facebook en donde sea en instagram pero que los vea no y para mí ahora mi instagram es más importante que un catálogo y simplemente pues hasta hay más gente que me sigue en instagram que el tiraje que pudo haber tenido un catálogo de mil ejemplares de 500 ejemplares no sé en fin son cosas que a veces uno no dimensiona pregunta Hikari de nuevo dice no sé si ya lo has hecho pero tienes planeadas algunas clases o algún curso de dibujo anatómico yo me apunto desde antes de que sea realidad este no yo no me sentiría con la capacidad de dar un dibujo anatómico o sea digo justo es una carencia me tendría o sea tengo que es algo que he estado como estudiando y dándole ahí este estudiando un poco pero mira también lo que decíamos antes de la perfección técnica cuando me empecé como a estudiar los huesos y los músculos y algo así dije esto me va a tomar más tiempo del que yo creía que me iba a tomar y creo que nada más quiero saber como lo suficiente para poder resolver ciertas cosas de mi trabajo pero tampoco me interesa que mi trabajo sea anatómicamente perfecto o sea prefiero aceptar mis errores de dibujo anatómico mi torpeza y y dejarlas ahí ¿no? ok sí es que siento que meterme a estudiar tanto anatomía voy a correr eso el riesgo a volverme demasiado finito y demasiado perfeccionista y no quiero entonces hasta eso estudié un poquito y vi por dónde iba vi que se podía estudiar anatomía vi que era no era imposible y que era cosa de practicarla pero dije no estoy tan seguro de querer profundizar más allá de lo que aprendí un conocimiento un poco superficial pero suficiente para para lo que yo hago que dé el gatazo de figura humana que no se vea ahora sí que no parezca no sé un alienígena o algo así pero pero nada más entonces sí no creo no creo quién sabe digo también no sé pues igual en algún punto me interesa o necesito que la anatomía sea como más fundamental entonces pues yo me pondré a estudiar la profundidad pero pero ahorita si no ahorita lo que he estudiado mucho a profundidad es el color entonces de color pues me aventaría un curso cuando quieran pero pero sí de anatomía ok pues ahí está no hay curso de anatomía pero sí un cursito de color pregunta garlic toast breath ¿cómo defines tus temas para las pinturas? siento que la narrativa visual es parte fundamental del arte y en tus pinturas se ve una narrativa y un tema definido no lo sé son preguntas que uno no tiene claro a veces o sea claro yo tengo cuadernos de notas o sea libretas donde voy anotando mis ideas voy haciendo bocetos este voy desarrollando ideas que tengo casi siempre cuando estoy dibujando o trabajando estoy escuchando podcast de cosas y de repente hay cosas que me llaman la atención y las anoto y de ahí van saliendo como 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 temas que se van como amarrando y que digo ok sí claro todo eso tiene relación con lo que me interesa este pero en realidad no lo tengo todavía bien armado porque me interesan varias cosas que que necesito solidificar que no sé cómo me interesa por una parte la historia del arte me interesa por otra parte el humor o sea el humor en la pintura es una cosa así que se ha explorado poco sí hay ejemplos por supuesto pero no no demasiados y otro la relación humano-animal entonces como que de repente quiero que mi pintura tenga las tres cosas y de repente no sé cómo 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 amalgamarlas y lo que me han dicho otros pintores con más experiencia es que no tienes por qué o sea no tienes que ponerlo lo clásico con el humor o sea podrían vivir separados o con los animales o sea no todo tiene que que ser una obra amalgamada completamente pueden ser independientes pero a mí sí me gustaría eso que que la obra o mis intereses se pudieran como como conjuntar en una sola obra y eso es lo que siempre estoy como intentando hacer o sea como como ese reto de a ver cómo conjugo esas tres cosas ¿no? y lo logro a veces o me aproximo a veces pero pero pues no siempre uno fracasa ¿no? que ese es la la gran el gran este estímulo que te da la pintura o el arte que pues nunca logras lo que quieres y lo sigues buscando y lo sigues buscando entonces nunca tengo claro el tema ni ni o sea ni siquiera sé si mi tema es realmente o sea lo que yo digo ahorita es es un bosquejo de las ideas que tengo pero cuando ya lo quiero como plasmar en palabras por ejemplo para pedir una beca que siempre piden que desarrolles un proyecto digo bueno es que esto no tiene ningún sentido lo que estoy intentando decir o sea no son ideas bajas ¿no? que no he terminado de concretar entonces este eso es lo que lo que hago o sea tengo como las ideas y las voy explorando y creo que eso es lo que lo que pues toca hacer porque claridad uno nunca la va a tener ¿no? o sea uno nunca toca piso firme uno siempre va como tanteando el terreno y va explorando y va buscando y a veces encuentra más cosas o a veces encuentra un poco de suelo firme pero pero pues la idea es eso ¿no? este continuar profundizando y buscando y digo pues parece que mi obra tiene cierta coherencia pero pero yo la veo y digo que no o sea justo o sea yo entiendo que si hay como hilos conductores en mi trabajo pero yo veo lo de las maquiladoras y veo lo de vermer y veo lo de los conejos digo no tiene nada que ver una cosa con otra ¿no? o sea son parece que las pintaron personas diferentes entonces este por ahí eso a mi no me agrada de mi trabajo y quisiera que estuviera mucho más consolidado pero eso va a llevar tiempo es lo único que claro o sea que eso se va a dar poco a poco bueno la última pregunta que ya no tiene mucho que ver al caso pero pregunta links que cómo es vivir en Mérida ok pues tengo poco tiempo aquí tengo mira de los casi siete meses que tengo aquí pues cuatro he estado encerrado por la epidemia entonces ahora sí que me he salido a conocer Mérida nos tocó la época de calor encerrados no pudimos ir a la playa en fin la vida es muy tranquila digo comparado con 37 años de vivir en la Ciudad de México este aquí no hay aglomeraciones no hay tráfico no hay contaminación este hay mucha tranquilidad y es 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 muy tranquilo es muy 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 tranquilo para mí está bien porque yo ya estaba como un poco cansado saturado de tanto estrés de la ciudad no extraño mucho la ciudad extraño mis amigos por ejemplo extraño los lugares para comer allá o cosas que hacía allá pero la ciudad en realidad no no le extraño tanto o sea el caos porque hay gente que dice es que a mí me gusta vivir así en el caos la actividad de la gran ciudad no eso eso definitivamente no lo extraño este me gusta aquí el calor es algo que a lo que no estábamos acostumbrados entonces aquí los días que está fresco son 30 grados entonces eso es lo que es el calor de la ciudad o sea aquí hemos estado a 42 45 cosas así que que bueno realmente pues cerramos la casa prendemos el aire acondicionado y ya no pasa nada ¿no? es estilo de vida de Chilango pero pero el calor sí es es este es pesado o sea hay que aguantarlo de todas maneras porque todo el tiempo hace calor o sea despiertas y a las 8 de la mañana hace calor o sea estás a 33 grados a las 8 de la mañana digo para alguien del DF no no estamos acostumbrados a eso yo sé que en todos en Mexicali en Guadalajara en todos los otros lugares de la República hace calor pero en el DF no y la otra los moscos que era lo que tampoco esperábamos o sea sabíamos que había moscos pero no esto es una cosa o sea ves nubes de moscos así que y acá hay zika dengue chinguncuya y cosas así que matan ¿no? o sea aquí los moscos matan entonces son cosas eso es es entrar a vivir a un lugar este mucho más salvaje por decirlo así o sea menos urbanizado en el sentido que aquí junto hay un terreno baldío como de 10 hectáreas o sea en medio de la ciudad sí y ahí hay animales que o sea hemos visto víboras hemos visto tlacuaches hemos visto iguanas o sea aquí en la casa o sea no creas que que hay que ir muy lejos este o sea son cosas que no estamos acostumbrados como como citadinos que que pues al caso ves perros ¿no? allá en la ciudad gatos pero no aquí es una cosa de unas unos animales que que no conocíamos en serio víboras ya vimos dos así aquí en la calle ¿no? entonces este de repente y los yucatecos están acostumbrados o sea eso no les sorprende y nosotros impactados de que se nos metió una iguana aquí al baño hace dos días ¿no? sí vi en Instagram sí sacarle iguana o sea y eso eso fue una pero ya se nos han metido tres o cuatro o sea es este es de a diario entonces son cosas que que son nuevas para nosotros pero estamos contentos aquí si no nos arrepentimos al calor yo sé que nos vamos a acostumbrar y pues eso también sí estoy mucho más tranquilo tío la vida es más económica o sea las rentas este los gastos son mucho menos ¿no? simplemente transportarte como todo es más cerca pues un Uber de 50 pesos te cruza toda la ciudad ¿no? o sea y en el DF tú sabes que un Uber te va a salir en 150 pesos a donde vayas ¿no? entonces eso eso nos ha relajado también este bastante como en cuestión de económica ¿no? también decir bueno pues estamos más tranquilosos en cuestión de que gastamos menos y eso pues ha sido muy alivianador entonces ese es la el resumen de vivir pero tío tenemos poco tiempo o sea no llevamos ni un año aquí entonces yo creo que ya en unos 5 o 6 años que estemos acá ya estaremos más aclimatados ok bueno pues ya por último no sé si creas que nos faltó algo en la entrevista algo que me faltó preguntar que algo que te gustaría decir donde pueden ver tu trabajo o demás pues este no digo creo que platicamos de bastantes cosas fue bastante interesante hubo bastantes temas y también esto como relacionarlo de repente con el cine está 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 padre porque pues acá cuando platicamos entre pintores siempre platicamos de pintura y de pintura nada más y de repente se van las referencias a otras cosas y de mi trabajo pues con mi nombre o sea si buscan César Córdoba ahí en Google pues le salen todas las 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 redes favoritas que quieran seguir por ahí en Facebook Instagram YouTube mi página de internet ahí está todo entonces por donde quieran me pueden localizar bueno pues muchísimas gracias César gracias por haber aceptado eres de las primeras personas que hacemos entrevista y me da mucho gusto hace mucho quería entrevistarte no sabía cómo ahora ya tengo como el espacio el proyecto además entonces muchas gracias por haber aceptado gracias también a la gente que estuvo viéndote haciéndote preguntas y bueno nada muchísimas gracias voy a bueno yo todavía voy a seguir un ratito más te despido de la transmisión y y pues no sé muchísimas gracias por haber aceptado César mucho gusto gracias y quedó muy bien o sea sí creo que es un buena es una buena plataforma y qué bueno que estás haciendo estas cosas entonces bueno pues ahí estamos al pendiente y también de tu canal a ver a ver digo yo sé que ya no estás muy activo ahí en en youtube este pero pero bueno creo que ahora te pasaste ¿verdad? a este ¿cómo se llama Bebo? no ¿cómo se llama el otro? en Vimeo en Vimeo tengo unos cuantos videos pero son los mismos que están en youtube entonces en youtube ya ahorita el año pasado no subí nada este año ya estoy retomando un poco el ritmo pero estoy en youtube y ahorita estoy en twitch también entonces ahí perfecto sí para para estar ahí al pendiente vale no y muchas gracias por ver mi trabajo porque la gente a lo mejor no lo sabe pero bueno yo tampoco sé al 100% pero sé que sigues mi trabajo ahí a lo mejor no tan cerca pero si si lo conoces por lo menos si no si no no sé cómo exactamente estuvimos en contacto en facebook pero ya que empezaste a ponerlo de youtube pues ya lo si son cosas que me interesan y lo empecé a seguir si este si y bueno pues cualquier cosa estamos estamos en contacto vale muchas gracias que estuvieron por acá muchas gracias te voy a colgar la llamada y yo sigo va muchas gracias y pues ahí seguimos en contacto gracias perfecto hasta